TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Autoridades descartan autenticidad de panfleto que anuncia regreso de las FARC a las comunas de Medellín. Sostienen que se trata de estrategias para desviar la atención sobre el tema de seguridad. Sin embargo, reconocen que el grupo guerrillero hace presencia en Medellín con redes de apoyo logístico. 400 personas invaden terreno de la Universidad de Antioquia en Villahermosa. Aseguran que no tienen dónde vivir. Polémica entre la comunidad y una empresa constructora por demolición de un muro en inmediaciones de la Biblioteca de Belén. Los tacos siguen agobiando a los conductores de la ciudad. Expertos consideran que medidas como el pico y placa ya están agotadas. Advierten que al aumento en el parque automotor y la poca capacidad de la malla vial, se suma la indisciplina social. Muchas vías principales están convertidas en parqueaderos públicos. Rechazamos el atropello a los niños de los hogares sustitutos. Desde diciembre no reciben salario madres sustitutas, encargadas de atender menores con diferentes tipos de discapacidad. Directivas del Instituto de Bienestar Familiar en Antioquia anuncian que este mes saldarán la deuda. Publicidad engañosa, té que permitiría reducir 10 kilos en 30 días, es en realidad un alimento, advierte la Superintendencia de Industria y Comercio. Nueve toneladas de medicamentos y tecnologías riesgosas para la salud, decomisadas por la seccional de salud de Antioquia el año pasado. Con otros ojos, un colegio de San Jerónimo que le apuesta a la felicidad como estrategia para educar. Cae invicto de nacional en Bogotá en medio de una noche para el olvido frente a millonarios. Solo un punto de 12 posibles para los equipos antioqueños que perdieron el duelo ante los bogotanos. En medio de un ambiente de fiesta deportiva, nuevo triunfo de Diego Colorado en el ascenso a la Catedral. Reclamo sin pantalones por una mayor libertad de expresión en Medellín. Y hoy, de postre, conozca más de los sabores de los vinos ibéricos y disfrute de la sazón costeña.